Hola chavillitos, soy un amigo de Joshua. Como pueden ver, estamos en una partida de Calibus D4. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Odio este tipo de partida! Mueves una vez y ya te saca. Vamos a buscar otra partida. Estaba probando la capturadora que acabo de conseguir. Vamos a ver cómo nos va. No creo que sea muy alto volumen. Vamos a ver. No soy muy bueno en esto. A veces tengo mis rachas, como todo yo creo. A veces mato 20, 25. Lo máximo que he matado en una partida son 42. Pero así como he matado, también he muerto obviamente. Está un poquito de todo hemos tenido. Se salió un güey. Ya nos dejaron menos. No importa. Vamos a ver cómo nos va con esto. Ok. Entraron con un pinche hack. ¡Nos vemos! Odio que a veces los pinches hack. Ya sé por donde van estos güeyos. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver Eso es lo que odio a veces de los chavos Que tienen los cochinos hack Vean, vean ¿Qué pinche por qué adhack están metiendo? Son chavos que no pueden ni matar a los güeyes Ok, vamos a pegar a los güeyes ¿Quieren botas pinchaletas como estorran? Ok, ok Hay unas pequeñas bombas ahí en medio A quien le caiga, ya nos vale gorro Y ahí está otro güey Vamos a ver ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Eso es lo que odio de estas partidas Que les pongan los cochinos hack a los güeyes Porque luego por su culpa A mí luego me quitan a veces Todos mis puntos luego me los llegan a quitar Entonces se me hace un poco No un poco, un chingo injusto Que hagan eso Pero dije, bueno Tomas así como ahí chavos que la vas a indignar Ah, me voy a salir del pinche mapa Bien Aquí me voy a llevar a pinche gloria con esto ahorita Ok Hijo, me mató un güey Bueno, si tienen guerra Vamos a darles guerra ahorita Van a ver Vamos a hacer suicidio Ok Y ahora si viene el cambio Que parece que es lo que les gusta a los güeyes Entonces vamos a jugar así Es que muchos piensan que no tenemos todas Yo como obviamente ya estoy jugando mucho esto Este Ya tengo digamos una clase especial para esto Cuando me llegue a topar algún hack así Para saber cuánto voy en primer lugar De todas maneras Y que obligo no, este A ver si tengo el churro que luego así este Los mata a todos los güeyes Pero a veces es que no Uy, aquí hay que estar semeñando constantemente Para que no nos vayan a matar Como aquí los chavos luego se quedan estéticos en un solo lugar Aquí luego aquí volvemos a activar esta Y Bien, bien, ahí va el otro güey Ahí está Muerto Y para allá van todas mis bombas A ver si le damos a uno A lo mejor acaban saliéndose los chavos Luego se me ha pasado Que estamos jugando las partidas Y se salen O sea, ahí digo Con justa razón Pero bueno Vamos a ver qué onda con esto Vamos a ver Otros para arriba No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ¿Cómo se suben hasta arriba? No me explico ¿Cómo se suben hasta arriba? ¿Cómo le hacen los cabrones? Ahí está Ok, ahí está Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va con esto Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va con esto Vamos a ver Pam, 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 pam Aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro Entonces como ven Tampoco es tan bueno No es tan bueno Suponer los hack Aquí cualquiera puede tomar Ventaja de eso Y pues dales una Rebenda Tranquil Se como otra Le estamos dando a los chavos Pero rastreis Allá ven ahorita Obviamente Cualquier punto rojo que vemos Pues hay que esquivarlo Rodearlo Este Brincarlo Como quieran Pero Hay que hacernos a un lado Ah, lo mataron Creo que fue un helicóptero No sé Y bueno Vamos a ver Menos hinchas rastreitas Que le estamos dando O sea, no creo que alcancen A recuperarse Pero Vamos a ver Por favor Otro Sin planearlo Ya me lo maté Ok Me mató No importa Solo es que el chiste Es aquí Este Lo divertido Si pasa el rato Que me gusta A veces Echar un rato Con los chavos Ahí Con los que luego Entro Pero No que hagan Esto O sea ¿Por qué no? Si me salgo A lo mejor Pierdo los puntos Que ya Concedí Ahorita Ya van como tres veces que me reiniciar mi nivel. Ya no me importa. Si me lo vuelven a reiniciar, ya que no. Ahí está el otro. ¿Dónde vas? Hijo, no sé quién me dijo. Si, ¿dónde va otro güey ahí? Jeje. Como pueden ver, es un rebeno relajo de esto ya. Y bueno, creo que para el Black Ops también les falta poco para hacer esto también. Ya con todo lo que se puede hacer ahorita con la coche computadora. Hijo, más bueno por la espalda. La cosa es que no sé si le pusieron tiempo también. Ahí está el otro. Vamos a ver cuántos matamos ahorita. Vamos a ver. Ahí está uno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Creo que el que pone el hack no se puede morir. ¡Uy, wey! Hacemos una pinche hackeada. Quédate acá, quédate acá, quédate acá. Creo que desde aquí les puedo dar a todos. Vamos a ver. ¡Aquí sale a un amigo! Ya, me mataron ahorita. Como pueden ver, eso suele pasar. Vamos a ver. Ya estamos hasta acá. Vamos a ver. No sé cuánto me voy a subir ahorita. Se iba a subir bastante. Más que nada por el rango. No me subió casi nada. Pero bueno. Aquí seguimos con el chavo. A ver si se fue de acá. Aquí el chavo. No tengo el micrófono para hablar conmigo. Para hacer una par o algo así. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. Nos vemos en el próximo video chavos. Hasta la próxima.